Señoras y señores Que me lo ofreces una noche y que me lleves A pasear en tu coche Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué haces si solo como amigos andamos del brazo ¿Qué haces? Que me lo ofreces una noche y que me lleves A pasear en tu coche Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué haces si solo como amigos andamos del brazo Yo no soy una loa, no, no voy a comérmelo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Yo no soy una loa, no, no voy a comérmelo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Y este es el sabor de normitas al azar ¿Qué haces? Que me lo ofreces una noche y que me lleves ¿A dónde? A pasear en tu coche Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué haces si solo como amigos andamos del brazo Yo no soy una loa, no, no voy a comérmelo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Gracias.